Tristecita, la cruz se llena el kiosco, vieron las cuatro y su combra se leía. De todos me decían, eres mi vida y yo no te puedo olvidar. Desesperado, caminé rumbo a la esquina, con el camión y los consola. Y las parejas de novios abrazados, vieron mis ojos que me andaban traicionando. Me dieron ganas de llorar, como pude me aguantar. Ya me cansaste, qué maldad, me buscaré nuevo querer. Allá en el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé, en brazos de otro muy feliz. ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! Me dieron ganas de llorar, como pude me aguantar. Ya me cansaste, ya me cansaste. Ya me cansaste, y qué maldad, me buscaré nuevo querer. Allá en el kiosco te encontré, en el kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé, en brazos de otro muy feliz. Allá en el kiosco te engañes.